Y los vamos para San Luis Río, Colorado, Sonora Con un cordial saludo, con todo el respeto que se amerece Para mi prima Rosángel López Lara Y otro cordial saludo, con todo el respeto que se amerece Para mi primo Alonso López Lara, alias El Tío Con el corrido de Ramón López Lara Aquí con Manuel Bobadilla, el meño de Sinaloa Un saludo de San Luis Río, Colorado, Sonora, amigos Con los lentes oscuros, se subía a su camioneta Para San Luis o Mexicali, para te marqué la flecha Para hacer unos mandaditos, para sacar pa' la chuleta Ramos López en su nombre, siempre con una sonrisa Pero muy poco se enoja Y bien puesta la camisa Con con Conchalino Sánchez Que de una historia improvista Con su compadre Manuel, el anduvo de pollero Con su compadre Manuel, el anduvo de pollero Comiendo mucho extranjero Treinta días en la cárcel Su nombre nunca sonrisa Su nombre nunca sonrisa Con su compadre Manuel, el anduvo de pollero 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 Estudiante, yo adoleando lo retene, por San Luis y Mexicani, él siempre con una plebe, no recuerdo bien sus nombres, con música y muy alegre, hoy se encuentra en Arizona, recordando aquellos tiempos, pues el amor pintando carro, pues disfrutando el momento, y experiencia que agarró, pa' seguir ganando peso. Cuando hay fiestas especiales, le llega la invitación, conquiste de cinco estrellas, de la navega Ramón, sin quitarle y sin ponerle, el gallo con espolón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!